Piojo anuncia el futuro de Nico Castillo y un fichaje. Además, adiós Avilés Hurtado y la Jun revela traición en el tri. ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es jueves y la Liga MX lo sabe, pues hoy abren la jornada 2 Juárez contra Pumas. Por lo que antes de que te pongas a ver este trepidante juego, te daremos las últimas noticias del fútbol mexicano. El anuncio de Miguel Herrera sobre el futuro de Nicolás Castillo. Además, del nuevo fichaje de la América, el triste adiós de Avilés Hurtado para el actual torneo y la revelación de Miguel Ayun sobre la traición que habría vivido con la selección mexicana. Candela pura. Así que quédate aquí en La Gambeta México y de una vez suscríbete al canal, al cabo que es gratis. Bueno, ya nos arrancamos con toda la información. Luego del durísimo torneo que vivió el delantero chileno Nicolás Castillo con el América en la apertura 2019, el cual estuvo plagado de lesiones, cruces con miembros de la prensa especializada y con penal fallada en la final ante Monterrey incluido, el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera, salió a la defensa de su jugador en una entrevista para TuDN, lo que se puede interpretar como un voto de confianza al atacante andino para que permanezca en Guapa para el clausura 2020. Tuvo muy mala suerte durante todo el año. Cuando mejor andaba, vino la lesión ante Cholos, una fractura que lo obligó a parar tres meses y medio. Se recuperó rápido, más rápido de lo que se esperaba. Volvió a entrenarse y volvió a sentir molestias. Yo sufrí en mi carrera por lo mismo, así que entiendo a Nicolás. Aprovechando que estamos hablando del equipo del Pío Herrera, tenemos que platicarte del nuevo fichaje que acaban de anunciar. Y se trata de la incorporación del joven defensa central uruguayo, Sebastián Cáceres, quien llega procedente del Liverpool de Uruguay y usará el dorsal 4, el mismo que usó en torneos anteriores, Edson Álvarez. A ver si no le pesa la camiseta del machín, eh. Otro equipo que apenas en esta jornada 2 hará su debut es el Monterrey. Sin embargo, para el clausura 2020, la pandilla deberá ingeniársela para jugar sin el atacante colombiano Avilés Hurtado, quien según el periódico Record no sería registrado para el certamen, ya que su recuperación de la ruptura del tendón de Aquiles está pronosticada hasta mayo, por lo que los rayados optarían por no registrarlo y despejar una plaza de extranjero, que según el mismo diario podrían ocupar con el volante argentino Matías Craneviter, quien actualmente milita en el fútbol de Rusia con el CENI. Después de que anteriormente se le relacionara en temas extracanchas, Miguel Ayun, defensa del Monterrey, reveló en una entrevista con TUDN haber experimentado cierto tipo de traición en la selección nacional, ya que según dijo el mismo jugador, se habló de él a sus espaldas, algo que considera una falta de respeto, por lo que ahora se la pensaría en volver a concentrar con el tri. Gente que está bastante informada de lo que sucedió, y aún así de cierta forma no sé con qué objetivo o con qué visión lo hicieron. Hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que a mí me parecen una falta de respeto importante. Lo último que esperas de las personas cercanas a ti es que te den un puñal por la espalda. ¡Ujules! Todo menos un puñal en la espalda. Bueno, por su parte, ante la casi segura llegada de Javier Hernández a la LA Galaxy de la MLS, el legendario jugador mexicano Guatemala Blanco dijo para el programa Línea de Cuatro que el chicharito no la tendría tan fácil en el balompié de los Estados Unidos. En la MLS no sé cómo le vaya a ir. Ha crecido mucho. Hay muy buenos jugadores. Ojalá le vaya bien, pero pienso que también la va a sufrir. Y por supuesto, antes de irnos, tenemos un pilón. Y se trata del nuevo crack colombiano que según ESPN, el Cruz Azul está cerca de comprar. Se trata del volante del Deportivo Cali, Alex Stig Castro, quien según reportes también era pretendido por el Orlando City de la MLS. Y tú, ¿crees que este año sea el bueno para la máquina? ¿O qué opinas de las palabras de la Jun? ¿Volverá algún día al tri? Déjame tu opinión en la barra de comentarios. Y mucho cuidado con el puñal en la espalda, la Jun.